Trabajo y acción hasta la comunidad la casa del pobre llegó la atención con el equipo caminero del municipio de san lorenzo hoy en día el compromiso del alcalde glen arroyo es trabajar en la comunidad en limpieza y resanteo de la cancha mejoramiento de las calles de la comunidad con lastrado agradecer a esta administración del municipio por colaborarnos con las maquinarias y darle el realce que la comunidad necesita porque hemos tenido esta necesidad por varios años que hemos tenido la cancha y el pueblo por mejorarnos agradecerle al señor alcalde y todo su equipo por habernos colaborado en esta situación yadira mercado manifiesta estar agradecida con la colaboración que el alcalde glen arroyo brinda a esta comunidad las calles estaban ya en malas condiciones agradecidos con el alcalde glen arroyo porque recién empezando su periodo nos ha colaborado muy amable la atención con el barrido y arreglo de las calles de recinto casa del pobre aprovecharon este espacio para invitar a la población san lorenceña a participar de las fiestas el fin de semana que se aproxima las festividades se realizarán el día sábado con un pequeño desfile a las nueve de la mañana luego tendremos una gran un gran banquete donde también están invitados y luego tendremos un encuentro deportivo y por la noche el gran plato fuerte donde estarán muchos equipos artísticos como es marimba como es arrullo y luego la presentación de los artistas invitados eso es todo en cuanto pueden comunicarles acerca de las actividades que se realizarán a cabo el 30 de noviembre en el recinto casa del pobre trabajo y acción alcaldía de san lorenzo glen arroyo alcalde